¡Vaya, vaya! ¡Vencha primero! ¡Ambilación! 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 ¡Mucho! 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 ¿Te queréis tratar algo diferente? No, pero, eh. Este es como si me hubiera vuelo a motores existibles. ¡Uff! Ya la pregunta sería, ¿dónde? ¡Mucho! ¡No, a ver! Es que, a la fidelidad, venga aquí. ¡Venga, vamos! ¡No podemos verlo, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No, eso es que se te vaya a kleinar! ¡Venga aquí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿No? 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 ¿No ha mejorado? ¿Qué es lo que ha hecho, eh? ¿No? Ha cogido, ¿no? Con las dos manos, por lo menos. ¿Te quiero? Me quiero. ¿Eh, Lorenzo, ya? ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Tiempo, eh! ¡Aporada! ¡Venga! ¡Ajá, adelante! ¿No? ¿Ha repetido la pezada por la izquierda? No, otra vez. ¡Vamos, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Vamos, otra vez! 3, 2, 1, 2, 1... No, 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 no. Gracias por ver el video.